Mira, ¿recuerdas cómo era tu uniforme, tu equipación? Así brevemente podrías describirnos. Sí, sí. Mirá, llevaba el calzoncillo provisto, que no servía para nada. Yo llevaba el calzoncillo común, un slip. Arriba tenía un calzoncillo largo. Después cuando estuve en Malvinas me puse otro calzoncillo largo más. Arriba del calzoncillo largo la bombacha de combate, las medias y los bolseguíes. Y después la cintura para arriba era una remera que se llama ballenera, una remera verde, de color verde, una camisa de una tela de trabajo. Llevábamos la tricota, que es un pullover, un blusón, que es como una chaqueta, y arriba del blusón una campera que le llamábamos duvé. El casco, unos guantes y bueno, después el armamento. Y te dabas movido con toda esa ropa, esa cantidad de ropa. Ya es un robot, pero con el tiempo te empezabas a acostumbrar. Te tengo aquí, bueno, no es una sorpresa, pero bueno, te tengo aquí, a ver si recuerdas estas piezas. Sí, mira, mira, sí, sí, eso es el, este es el cargador de... Para el fusil, para el FAL. Estos son los cargadores viejos, porque después... ¿Qué usabas? ¿Usabas de loneta? ¿De loneta usabas? ¿De loneta? Sí, sí. ¿No usaste de cuero? No, ese no tuve yo. Ah, tengo también. Y en el lado... ¡Ese! ¡Mirá vos lo que tenés, gracioso! ¿Dónde sacaste eso? A ver, desde el otro día hasta ahora estuve tirando de contactos y me han prestado esto para que lo vieses. ¿Qué te parece? Exactamente, ese yo tenía. Claro. Había soldados con el otro, que era un cinturón de cuero ancho como eso, con una visión grande, para tener los cargadores de cuero. Entonces, ¿el cargador que usabas tú sería algo como este? Sí, mira vos lo que tenés, desgraciado, sí. Sí, sí, exactamente ahí, ahí adentro. Sí, sí, exactamente ahí.